Una parábola es la representación gráfica de una función f de x, que tú no la vas a poner nunca f de x, igual a a x cuadrado más bx más c, de un polinomio de segundo grado. La forma puede ser o esta o esta, y que sea así o así depende de a. Si a es mayor que cero, es así, cóncava, que yo la llamo. Y si a es menor que cero, es con besa, o sonriente y triste. Si a es mayor que cero, sonríe, porque tiene dinero, y si a es menor que cero, está triste, porque no tiene dinero. Entonces, fácil de ver. Ahora, para estudiar una parábola, yo siempre hago hincapié en que hay que seguir un método, un algoritmo. ¿Qué va a ser el siguiente? La parábola tiene un punto especial, que es el vértice. Este punto. Y lo primero que calculamos es la x del vértice. Yo le llamo xv, x del vértice. ¿Dónde pilla? Si le fijas, las parábolas son simétricas por la x del vértice. Es decir, de aquí para acá son iguales que de aquí para acá, pero cambia de sitio. ¿Lo veo o no? Para acá y para acá. Eso nos va a servir luego para hacer la tabla. Pero lo primero que vamos a hacer es calcular la x del vértice. Y la x del vértice tiene una fórmula que tienes que aprender que es menos b partido 2a. Entonces vamos a ir trabajando con un ejemplo. Voy a inventarme un ejemplo. Estoy aquí inventando un ejemplo. Que sea bonito y útil. Entonces aquí te van a dar, te doy de ejemplo esta parábola. Igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Una parábola como otra cualquiera. Entonces, ¿cuál sería la x del vértice? Pues fíjate que a sería 1. a es el número que hay delante de x cuadrado, que es 1. b sería el número que hay delante de x, que es menos 2. y c, el término independiente, que es menos 3. ¿Ok? Entonces aquí la x del vértice sería menos menos 2, que es b menos 2, partido 2 por 1, porque a es 1. Y esto es 2 partido 2, 1. O sea que la x del vértice es 1. Yo con esto y una tablita podría dibujar ya la gráfica de la parábola. Pero para asegurarme más y hacerla más bonita, yo hago los puntos de corte. Que te puede servir para otras funciones. Por si te lo preguntan. Punto de corte con los ejes. ¿Dónde corta una parábola a un punto, a un, a lo eje? Pues al eje y siempre lo va a cortar. Sea la parábola que sea, siempre va a cortar el eje y en algún punto. Sea así, sea así, de cualquier manera. Y en el eje y, lo que sabemos es que la x vale 0. Es un punto que puede ser 0, 2, 0, 3, 0, menos 1, da igual. Entonces, ¿qué sabemos? Que la x vale 0. Entonces, punto de corte con los ejes es cuando x vale 0. Entonces, lo hago sustituir aquí en la y, x por 0. Y me queda y igual a 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 3. O sea que y vale menos 3. Entonces, el punto de corte con el eje y es el 0 menos 3. Y dos puntos de corte con el eje x. En las parábolas se pueden dar tres casos. Que corte dos veces con el eje x. Que corte una vez nada más, no tiene por qué siempre es así. Puede cortar aquí en un punto nada más. Es decir, tocarla con el vértice o simplemente no tocar el eje x. ¿Por qué? Porque una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones. Una o ninguna. Entonces, en el eje x lo que se cumple es que la y vale 0. Entonces, lo que tengo que hacer es igual a esto a 0. x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Y x sería menos b, 2, más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3 partido 2 por a. Esto sería 2 más menos raíz de 4 más 12. partido 2. Y esto sería 2 más menos 4 partido 2. 2 más 4 es 6, entre 2 es 3 y menos 1. Entonces, los puntos de corte con el eje x son 3, 0 y menos 1, 0. Entonces, con la x del vértice calculo los puntos de corte y ahora ¿qué hago con esto? Una vez que tengo eso, todo esto hago una tabla pero la tabla tiene que estar centrada en el vértice. El vértice hemos dicho que es 1. Bueno, yo voy a poner aquí ¿Cómo hay que hacer la tabla? Siempre hay que poner la x del vértice sigo la x del vértice menos 1 la x del vértice más 1 la x del vértice menos 2 la x del vértice más 2 Entonces, esta tabla resultaría así en este caso para esta parábola Tengo el 1 aquí en medio Pues le resto 1 0 Le sumo 1, 2 Le resto 1, menos 1 Le sumo 1, 3 ¿Vale? Y ahora tengo que calcular los valores de la parábola para esos números Voy a poner los puntos de corte por aquí que ya los he calculado 0 menos 3 3, 0 menos 1, 0 Entonces, la tabla que tendría que rellenar sería esto Para dibujarla bien Yo te digo que yo tengo suficiente con el vértice con una tabla con los vértices y los puntos de corte para dibujarla Pero, ya que estamos lo hacemos bien Le resto 1 Le sumo 1 Le resto 1 Le sumo 1 Y hago Otra columna que yo veo que mucha gente se equivoca porque lo quiero hacer mentalmente y no está entrenada para hacerlo mentalmente Pero eso se equivoca porque no ha practicado suficiente Entonces, yo propongo hacer una tabla Sustituir menos 1 menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 menos 3 Esto sería menos 1 al cuadrado 1 más 2 menos 3 0 Ah, mira si era el punto de corte el menos 1 es 0 Entonces, no lo tengo que calcular Fíjate que este no lo tengo que calcular El 3 es 0 tampoco lo tengo que calcular Me ahorro un poquito de trabajo El 0 tampoco lo tengo que calcular porque es el otro punto de corte Menos 3 Entonces, tienes que calcularla para el 1 que sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3 que es 1 menos 2 menos 3 que es menos 4 ¿Vale? Y para 2 te apuesto lo que sea que me va a dar menos 3 antes de calcularlo Tienes que saber que alrededor del vértice los valores de i son iguales porque la parábola es simétrica aquí a la misma distancia del vértice tiene que dar lo mismo aquí o aquí así Así que yo preveo que me va a dar menos 3 Esto es lo más cerca que tú vas a ver a alguien y adivinar el futuro ¿Se puede? Claro ¿Cómo? Sabiendo 0 menos 3 O sea, para 2 queda 4 menos 4, 0 menos 3, menos 3 y con esto hay un viscosio menos 1, 0 0 menos 3 1 menos 4 Esto es el vértice 2 menos 3 3, 0 Ya está Bueno, esto sería un poquito más curvado Voy a hacer la gráfica de una parábola Fíjate que como A es mayor que 0 me ha dado así cóncava Ahora vamos a hacer una conversa ¿Ok? ¿Tacá?